En la Argentina de 2024, tener un trabajo formal ya no garantiza no ser pobre. ¿Sabías que uno de cada tres trabajadores formales son pobres? Es más, en lo referido al aspecto formal, a los empleos formales, el 70% también está por bajo la línea de pobreza. Este fenómeno se ha intensificado con el actual gobierno de Javier Milei, pero no es nuevo. Ya el año pasado, las cifras eran la mitad de lo que son actualmente. Según un informe del estudio Gino Germani, más de 12 millones de personas en la Argentina viven en situación de pobreza, de trabajadores formales. Y esta cifra podría aún duplicarse en las áreas rurales. El informe concluye que las actividades más afectadas son el comercio, los empleos administrativos y la construcción. Es decir, que a pesar de que los trabajadores cuentan con todas las normas legales, no logran salir de la línea de pobreza. Este año, a diferencia de la pospandemia, se destacan claramente ganadores y perdedores. Por un lado, los empresarios y microempresarios son los que logran sobrellevar mejor la crisis. En cambio, los trabajadores de la construcción y el comercio son los más vulnerables. En 2024, más horas de trabajo no significan tener mayores ingresos, incluso entre aquellos trabajadores formales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!